El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Ay, como dijo mi gente a bolsito Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca Te quiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres ¿Qué más? ¿Qué más ha soportado los fracasos? 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 Y la tercera como agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el viento Y el dolor que dejaste Ni borrachos en alma La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos seca del mar Ni los besos en alma Y el dolor que dejaste Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortuga, Quiero querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llego el momento, de perder. Tu pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llego el momento, de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Volver, volver, volver. Volver, 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 volver. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo, no puedo estar en la casa de todos, y en el mundo está en la casa de todos, y en el mundo suyo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Hermoso cariño, 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 Y te cambien la letra de mis canciones Y tu nombre que te llame aquel poema ¿Qué pasa? Aguanta por favor Te lo juro, estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Puedes cuantos años solo hay que adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No volveré a faltarte Si te molesta, si te molesta ¡Arriba todo el mundo! 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 Puedes cuantos años solo hay que adorarte ¡Arriba todo el mundo! 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 ¡Gracias! 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 A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día, cuando te perdí, a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de saber que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido. Sin embargo, por un minuto yo te pude olvidar, pero no te perdí, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Amén. Amén. Escribir un poema es fácil, si existe un motivo, y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Mi mariachi, Sol Azteca, de Colombia para el momento. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. la mi historia y la mi historia y la última y la última y la única que la hora que la fece que la triste que la hora de la vida como en el mundo se toque y se muestra la hora y 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 me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos mas nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas y 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 este amor apasionado anda todo alborotado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura de querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento y 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 Vamos a recordar al viejón con esta canción. ¿Se la saben? ¡Allá atrás! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Y imagínate que no hay mis o más. ¡Eh! ¡Vuelta! Que tarde comprendí, contigo tenía solo de ti. Te diré, con tu venenamiento y tu mirada. Al ras de tu escote, tu luna. ¡Más fuerte! ¡Ay! 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 ¡A cual! ¡Ay! 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 A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibir! Sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Si encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo Lo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Y encontrándote a ti Y encontrándote Y encontrándote Si no me ha dicho ¡Vamos! 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 Por ahora me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez, muy hermosa, es un poema más que canción. Se llama Que sepan Que sepan todos Bien muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro te olvido No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Que algo malo Te parece Sufra al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma A tu cariño Me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el bien Y que me quede Tras el alegrado Sollozando por tu amor Que sepan todos Que me duele Tu dolor Aunque la vida Te hagas junto a mi Y a quien te hiere Te reclamo tu dolor Y a quien te amo No me digo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Que por ti Que por ti Yo soy capaz De ser amigo De ser amigo De ser amigo De ser amigo Porque es más fuerte Que mi amor Mucho más Saber que existe Quien me quiere Casi Como yo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Lo esperas Lo esperaré Serenamente De haber Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Y disfruté Y disfruté A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Porque Solo una flor Y lo mejor De cada instante Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué pedir Voy a seguir Viviendo así A mi manera Jamás Jamás Ni un amor Que para mí Fuera importante Te corté Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué pedir Voy a seguir Voy a seguir Viviendo así A mi manera A mi manera ¿A mi manera? No hay por qué hablar No hay por qué hablar Y así El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Ay, como dijo mi gente a bolvito Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca Te quiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Bendito amor. Audio Jungle 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 Audio pee Audio GC Audio 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 Uriah Chunggu Uriah Chunggu Audio Jungle Uriah Chunggu Uriah Chunggu Uriah Chunggu Uriah Chunggu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.